¿Cómo les va? Me gustó saludarlos. Vinimos a hacer compras al supermercado, ya está al lado en el departamento, y bueno, hoy sí, a hacer compras porque nos toca cocinar. Vamos a ver si podemos probar algo de carne, que hace mucho no estamos probando. Así que, estamos acá en un súper de Doha, viendo precios, recorriendo un poquitito, y mirando algunos productos. Bueno, vamos a llevar una mayonesa. Mayonesa clásica, ¿sí? Acá están todo lo que tenga que ver, frutos secos, muchos frutos secos. Bueno, estamos buscando algo de fideos también, para sumar algo de pastas. Acá estamos viendo justamente, esta clase de fideos. Bueno, aquí también hay lugares, muchos frutos secos, ¿sí? Nueces. Todo lo que tenga que ver con frutos secos, está aquí. El expendio de frutos secos en este supermercado. Después de varios días, tenemos que lavar la ropa. Así que, a buscar jabón para lavar nuestra ropa. Después de ya varios días, aquí en Doha, nos toca lavar la ropa. Aquí también hay fideos, hay pastas. En realidad, fideos, pero ya vienen condimentados. Entonces, ya vienen con el condimento tradicional de Catar, de esta zona. Para nosotros, es muy picante. Seguimos cargando el carrito, con los productos que vamos a utilizar nosotros. Porque, bueno, tenemos cocina, y ahora sí, toca cocinar.